Anteriormente habíamos visitado el municipio de Zapotlanejo, tratando de investigar si en verdad se vendía aquí la ropa más barata de Jalisco y tal vez de todo México. Pero muchas personas comentaron en el video que era cara, que para ropa barata, Moroleón, Uriangato, Chikoncuac y muchos más sitios. Por lo cual una persona de este municipio, también conocido como la cuna del vestir, me dijo Migue, debes venir nuevamente y te voy a mostrar el verdadero sitio donde se vende la ropa más barata que está a las afueras de Zapotlanejo. Por lo tanto, el día de hoy acudimos para conocerlo y así ustedes saquen sus propias conclusiones y vean si en verdad la ropa es barata o no. Acompáñenme. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. Para quien no me conoce, soy su amigo Migue Saldaña y el día de hoy estamos aquí de nueva cuenta en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Y en esta ocasión venimos a un lugar que pocas personas conocen. Se llama Macrotianguis del Vestir, creo que así es el nombre. Se encuentra en la macroplaza, esto es a las afueras de Zapotlanejo. Pero ¿cuál es el objetivo, cuál es el plus? Se dice que aquí exactamente y no a donde recorrimos allá, a las calles comerciales, es donde se encuentra la ropa verdaderamente barata. ¿Por qué? Porque aquí solamente están fabricantes. Vamos a ver si es cierto que es esto real, que sí son precios de verdad baratos, que sí es de fabricantes. Así que acompáñenme a recorrer este Macrotianguis, que en realidad no es muy grande, es toda aquella parte blanca. Vamos a recorrerlo, vamos a ver si es cierto, esos buenos precios que dicen que son de fabricantes. Pues amigas y amigos, miren, ya estamos aquí en la entrada del Macrotianguis del Vestir. Es al ladito de lo que es la Macroplaza y venimos nosotros de aquella parte que nos deja el transporte que viene desde Guadalajara. Ahora caminamos aproximadamente 5 o 7 minutitos y todo este corredor es el Macrotianguis del Vestir, donde se dice que se va a encontrar la ropa más económica porque es directamente precios de fabricantes, tanto menudeo como mayoreo. Vamos a ver, vamos a recorrer, yo les voy a dejar simplemente aquí los precios, la ropa, vamos a acercarnos un poquito, creo que hay las facilidades para que ustedes decidan si vienen para acá o no. Es a las afueras del municipio de Zapotlanejo. Zapotlanejo, aquí lo primero que encontramos, miren son playeritas de 50, 70 pesos, vestidos, miren también allí hay de todo para la temporada y miren aquí rebajas desde 100 pesos, ustedes fíjense ahí, de todo tipo de ropa como creo que colores para esta temporada, verdes, blancos, miren son vestidos una buena calidad. Y de faldas de todo tipo y es en rebajas de 100 pesos, también encontramos ya de mezclilla y todo eso y por este lado algunas blusas de 50, miren diferente tipo, diferentes colores también y esto es solamente, muchas gracias, esto es solamente aquí al inicio. Vamos a recorrer, vamos a recorrer, yo creo que son unos 15, 20 minutitos o menos, aquí del macro tianguis. Vamos a enfocarnos mayormente a donde se encuentren pues lo que son algunas etiquetas, algunos precios para poder, puedan ustedes darse una idea, donde haya esas ofertas, miren como ahí, ahí nos marca, miren aquí oferta 2 por 150 y 1 en 85, miren ahí se están probando, este son como les digo 2 por 150, acá podemos encontrar blusas de 100 pesos, aquí miren un outfit completo, fíjense ustedes, desde un mayoreo blusa en 80, pantalón 165, blusas, miren diferentes costos, aquí ya es un trajecito completo y más blusitas les hacemos el acercamiento, vean, toda esta gama, buena tarde, podemos, miren en 100 pesos si es todos estos colores, blusa, short, miren este es como tipo camisa, sin manga, o sea, diferentes colores, todos los de esta parte en 100 pesos, vemos también, miren el pan, hay blusas 2 por 150, diferentes colores, pantalones, miren son en 100 y son de mezclilla y hay unos también como pants, como de gamusa, nos dice aquí la señorita que atiende, miren, entonces en 100 pesos cada uno creo que es un buen precio, vamos a seguir conociendo aquí el macro tianguis, lo que vemos, blusas desde 100 pesos, pero también vemos vestidos ya completos, miren aquí la señorita que atiende nos dice que vestidos largos, todo esto, y esto me comentó palazos, a ver si lo estoy pronunciando correctamente, 200 pesos, miren, es pantalón largo completo, y con su cinturón y todo, en 200 pesos, vean, están muy bonitos, pero tiene de todo blusas, y de todo, también aquí tiene, miren, blusitas, como habéis visto, desde 100 pesos, de todos colores, para la temporada, miren, para todas las edades, son estos precios para darnos a conocer en el macro tianguis, que vengan a conocer a los fabricantes de Zapotlanejo, que vengan y pues consuman lo local, todo está fabricado, cortado, aquí en Zapotlanejo, la marca, pues son los dueños dan el precio directo de fábrica, por eso son precios tan bajos, todo es maquila y fabricación de aquí, del pueblo, están apoyando directamente al fabricante, no hay intermediarios, es trato directo de fábrica, los modelos son los modelos más nuevos que tenemos en el mercado, nosotros surtimos como Villadalgo, Moroleón, Medrano, entonces aquí encuentran primero la moda. Y como que las ofertas siempre son las de, se fijan ustedes, las de en medio, y hay diferentes tipos de prendas, como pudieran ser blusas, algunos pantalones de diferentes, pero van a encontrar de todo, igual de este lado, vean, diferentes tipos de prendas, algunas más formales, otras más para el diario, y vean, aquí está nuestro amigo Armando de Guadalajara Oficial, explorando Guadalajara Oficial para que vayan a ver su canal o su página, y aquí, pues continuamos conociendo. Continuamos viendo los diferentes puestos aquí en el macro tianguis, también vemos ropa para niñas, niños, de todas, camisitas, pantaloncitos, blusitas, miren, los colores como que ahorita que predominantes los que veo son verdes, rosas, diferentes colores, y como shorts o potelas muy delgadas por esta temporada de calor, lo que sí no he llegado a ver es ropa de caballero, no, no he visto, no he visto mucha, no, no he visto mucha, entonces creo que esa podría ser una buena opción que podría implementarse, porque veo mucha ropa para niñas, niños, para damas edades juveniles, un poquito más grandes, pero no para caballeros. Aquí algo también que encontramos, fíjense, esto es a 99 pesos, y vemos que son algunos, no sé si llamarles vestidos, pantalones, blusas, y acá en de 3 por 100, miren, hay diferente tipo de blusa, unas blusas parecen como de algodoncito, y diferentes colores, vean, muy bonito, y acá todo lo de temporada, y también vamos a ver costos como de esta parte, también 3 por 140, y miren, ahorita estaba escuchando una entrevista de mi compañero Armando con una persona fabricante, que menciona, gracias, que este proyecto inició en noviembre apenas del año pasado, entonces es un proyecto nuevo que estaría bien visitar para que ustedes se dieran cuenta si son buenos precios, si les conviene para vender por donde viven, simplemente para surtir para la familia, miren, blusitas o camisetas de 99 pesos, ahí, diferentes, y son como los precios que vemos, ah, miren, aquí vamos a ver uno, fíjense, ustedes, nos marca estos, son unos vestidos largos, nos dice que 80 pesos o 2 por 150, lo de este rack, y miren, llevamos pantalones, estas cosas son como falditas, unas blusas, y de esta parte, a 99, miren, también blusa, colores de temporada, son falditas, entonces, de todo, encontramos aquí, vamos a seguir recorriéndolo, amigas, amigos, miren, algo que les había señalado que no había encontrado, que era lo que es para caballero, y vemos aquí playeras, que son de este tipo, tipo polo, vamos, vamos preguntando a la señorita, a ver si nos quisiera externar, qué precios tienen, buen día, disculpe, qué precio tienen las playeras para caballero, más o menos, todas las lisas están en 120, y la, esa negra como que es de ese lado, están en 140, por los detallitos del cuello, ok, miren, nos dice, la señorita que atiende, que la playera lisa está en 120, y como esta, por los detallitos del cuello, está en 140, pero, creo que es, ya para acá empiezan, creo que alguno que otro de caballero, pero hasta ahorita es el primero que vemos de caballero, digo, a excepción de que me haya pasado alguno, de playeras, aquí para que vengan, creo que son buenos precios, y, pues directamente de fabricante, miren, en esta parte, amigas y amigos, algo que, lo que les mencionaba, ya llevamos algo de recorrido, yo creo que un poquito más de, de medio macro tianguis, y como les decía, ahí estaban unas playeras que vimos para caballero, y apenas aquí vimos las otras, estas, no son tipo polo, son más casuales, creo yo, y, se siente una, buena tela, gruesa, verdesita, diferentes, como colores, tipos, miren, están muy, muy padres, en blanco, negro, ese verdecito está muy, muy padre, y, ah, miren, aquí, ah, miren, y tienen un bonito estampado en la parte de atrás, vean, y son diferentes, y nos dice aquí, el chavo que atiende, que estas en mayoría están en 199, y ya en menudeo suben un poquito a 220, pero, es una buena calidad en la tela, se siente, y, y creo que son unos diseños muy, muy bonitos, muy, a la moda, digámoslo así, muy juveniles, y creo que, pues para todas las edades, pero son de lo que nos ha faltado un poquito de ropa de caballeros, creo que aquí también es una excelente opción. Tenemos precios de fabricantes, este, tenemos nuevos modelos de esta temporada, tenemos pantalones, la mayoría de las prendas las tenemos de la 34 a la 42, tenemos blusas también, con varios estampados, unas más juveniles, otras más desañoradas, tenemos conjuntos, frescos también, tenemos pantalones, la mayoría de las prendas son de 199, otras de 150, tenemos estas de licra de 120, tenemos varios modelos, pues mira, como este lo tenemos en 150, ya los pantalones los tenemos en 160, saldría como en 300 y algo, un conjunto completo, puede ser desde una prenda, o puede ser mayoreo también, y hacemos envíos a toda la república, tenemos también saquitos, ya rebajados en 150, por cambio de temporada ya tenemos todo rebajado, chalequitos, igual en 120, pues aquí tenemos mejores precios, porque somos de fabricantes, y son precios directos de fábrica. Miren, y seguimos viendo aquí, lo que es desde blusas 120, diferentes estampados, y se ven, se sienten más bien, se sienten como muy fresquitas, miren, ah, miren, nos dice la señorita que son de licra, entonces, pues para la temporada, creo que están muy bien, pero también vemos acá, unas poquito más gruesitas estas, siento que es, se llama blusa también, chaleco, miren, miren, y también, este creo que es un poquito más para, no la temporada esta, pero para la noche, creo que pueden combinarse muy bien, y de este lado, con permiso disculpe, acá hay a 99, que son muy, como coloridas, de florecitas, diferentes estampados, creo que casuales, o de vestir, están, están muy bien, y siento esto que ya es para, pues cualquier edad, pero un poquito más para personas ya, no sé, digo, no quiero aquí encasillar a nadie, pero creo que, no tan juvenil pudiera ser, sí, de señora, sí, digo, pero ahora sí que lo puede usar cualquier persona, son tallas extras, pero van a encontrar, de todo, de todo, estaban hasta acá, los de hombres, miren, estaban como medias escondidas, las playeras, creo que lo que nos han faltado, son pantalones para hombre, creo que eso todavía no hemos visto, pero, vemos playeras, aquí desde, 75 pesos, miren, con su bonito estampado, estas me parecen de, de andan de unas de moda, son, son unas bonitas playeras, toda esta es a 75, disculpe, mire, toda, bueno, una por una, 75 pesos, y hay diferentes tallas, desde acá, miren, estas blanquitas, también a 75, hay blancas, negras, pero también vemos, lo que son blusas, para dama, y, vemos la que son tipo polo, miren, tipo polo, diferentes colores, y estas están en 120 pesos, y, por aquí vemos, aunque ya no es la temporada, pero vemos, lo que son dos sudaderas, miren, estas si les gusta, pues se pueden, porque ya quedan poquitas, quedan dos, y están en 150, miren, una amarillita, y una, como color, cremita, o rosita, ahora sí que pueden, hallar, una gran variedad, aquí, tanto de, caballero, como de, dama, miren, amigas, amigos, hemos llegado ya, a lo, último, al final del macro tianguis, y vamos a ver los, costos, miren, ya de lo último, vemos desde 50 pesos, 100 pesos, pantalones, blusas, miren, son buenos costos, y por último, vamos a ver, aquí está, este, nuestro compañero Armando, desplazando Guadalajara oficial, pantalones, y miren, única, miren, nos marca que, un pantalón en 150 de ese rack, o 3 por, 3 por 400 pesos, creo que son unos muy buenos precios, pues amigas y amigos, hemos llegado al final de este video, recorriendo, el macro tianguis, textil, de Zapotlanejo, donde se menciona, que es la ropa más barata, ya lo escuchamos, de las personas, que nos atendieron aquí amablemente, el por qué, para ellos, y para ellas, es una excelente opción, venir aquí, directamente fabricantes, sin intermediarios, son buenos precios, de temporada, ropa de moda, no saldos, entonces, creo que pudieran venirse, a dar una vuelta, ya sea menudeo, mayoreo, yo creo que los precios, están muy muy parecidos, y se encuentra, como lo repetí aquí, junto a la macro plaza, antes de llegar al centro de Zapotlanejo, los deja un camión, de 10 pesos, que sale del centro, y pueden venirse a ver, y, venirse a comprar, bonitas prendas, ya sea para ustedes, para la familia, o bien para negocio, y no me queda más que decirles, que si les gustó el video, regalme su like, compartan, suscríbanse, activen la campanita, para que cada que suba un video, les llegue la notificación, al igual, déjenme en los comentarios, qué les pareció este macro tianguis, si ya lo conocían, o van a venir, y no me queda más que hacerles, el favor de ver este video, y un agradecimiento aquí, al macro tianguis, por las facilidades otorgadas, para poder grabar, y nos vemos, una próxima aventura, y desde un nuevo lugar.